Con ustedes, la fiesta del fútbol. Es un estadio muy imponente, el escenario perfecto para un partido como este. Para los que recién prenden la tele, este encuentro ya se está jugando. Me vuelvo loco, me vuelvo loco, viva el fútbol, gol, 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 golazo. 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 Puede que haya tenido otras alternativas, pero probó la individual y le salió bien. Una vez que entró al área, solo fue cuestión de colocarla lejos del arquero. Han abierto el marcador en los primeros minutos. Este gol le va a dar confianza, pero no se tienen que dormir en los laureles. Era buena la jugada, pero fue mejor el corte, muy atento. Sigue, saca el remate. Vio todo, no podemos pedirle más. Hizo un gran esfuerzo. Una lástima, porque después de esa corrida va a ser un golazo. Falló en la puntada final. Por muy poco no llegó a esa pelota. Hubiera quedado cara a cara para definir. No fue el mejor de los pases, pero es una excelente manera de romper a la defensa por el medio. Vos conocés bien al conjunto rival, Diego. ¿Qué podemos esperar de ellos? Tiene una estrategia muy usada en todo el mundo. El contraataque. Suele defenderse con muchos hombres y se cierra bien atrás. Lo ideal sería contrarrestarlo desde la posesión. Tratando de separar sus líneas hasta que aparezca. Le pega desde ahí. El balón abandona el terreno de juego. Se pierde por línea final. En consecuencia, saque de arco. Es un pase que rompe la defensa. Controla la pelota. Atención con esto. Le da de ahí. ¡Qué gran oportunidad tuvieron con ese muy buen pase! Quiso demostrar demasiada habilidad, pero sabía que no podía perder la pelota. Tira un pase largo al vacío. Ahí va. Puede tirar. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Sí! ¡Gol! ¡Gol! Tan rapidito, no hay cabeza que aguante. Dos goles en diez minutos. Una presión enorme para el rival. Recuperaron la pelota y salieron con velocidad y decisión. Así es como se hace un contraataque. ¡Gol!